Shalom Aleyhem, paz para todos. Soy Daniel Schnittman y acá estamos en la trinchera de la radio rebelde, la AM740, con los binoculares en la mano, mirando lo que pasa del otro lado de la frontera. Hola, bienvenidos, pinta tu aldea y pintarás el mundo, esta es la aldea judeo-argentina, y esto es La Voz y la Opinión, y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995. Un gusto saludarlos, especialmente a los argentinos que viven por todo el mundo, especialmente en Israel, por supuesto, los diferentes miembros de la OLEI, que es la organización de latinoamericanos en Israel, en Nataña, en Aría, en Berceba, en fin, en muchas ciudades. Un gran saludo a todos en Tel Aviv, en Jerusalén, gracias por escucharnos, y estamos muy agradecidos realmente a todos los oyentes de todo el mundo, de todos lados, pueden vernos por YouTube. Esta semana, esta semana fue récord de visitas en nuestro programa en YouTube, más de 11.000 vistas solamente en YouTube. Quiero que piensen esto, desde esta humilde radio rebelde, humilde digo porque acá no hay medios hegemónicos, poderosos, que alimenten esta radio, sino todos los colegas de la emisora que estamos haciendo que esta radio sea más popular todavía de lo que es, les decía 11.000 vistas en YouTube, en esta semana, hay gente que nos ve en directo ahora, pueden poner YouTube, Radio Rebelde, La Voz y la Opinión, nos ven en directo, nos escuchan por supuesto. Aparte de todo, la gente que nos escucha por radio todavía, la gente que nos escucha por sus teléfonos celulares, por supuesto, en todo el mundo, y en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias, gracias a todos, creo que ya le estamos hablando a un estadio de fútbol, es muy importante. Gracias a todos, gracias por compartir nuestras ideas, estén de acuerdo o no, pero creemos que lo hacemos de corazón y por el bien de todos, de la humanidad, por un mundo progresista, humanitario, bondadoso, solidario. Eso es lo que buscamos. Quiero aclarar, de vuelta, por si alguien nos escuchó anteriormente, que la voz y la opinión no pertenece a ninguna institución del judaísmo oficial, ni a ningún club, ni a ninguna institución. No, somos periodistas independientes, tenemos un equipo de producción que trabaja toda la semana para poder llevarles a ustedes la realidad que pasa en todo el mundo, no solo en el mundo judío, sino también en la actualidad argentina especialmente. Bueno, no les voy a adelantar nada, pero desde ahora les puedo decir que lo que sentimos desde este lado de la trinchera es como el famoso cuento de la rana dentro de la cacerola, ¿no? Con un poquito de agua, la rana se siente muy bien, se siente piola, lo que no sabe es que a la rana la metieron arriba de la hornalla, que a la rana le prendieron fuego ya la hornalla. La gente sigue piola, la ranita sigue piola. La rana es la gente, el pueblo argentino. Los de todas las clases, acá no hay diferencia de clases. Con el tiempo el agua se va calentando y la ranita está piola, está tibia el agua, y se va calentando un poquito más, y la ranita ya empieza a dudar un poco qué es lo que está pasando acá, que está calentita el agua. Y ya se empieza a ver, se empieza a ver, las primeras burbujitas. Empieza como una especie de ebullición. El tema es que cuando empieza la ebullición, de ahí al hervor, hay muy poco tiempo. Y el hervor va a llegar pronto. El hervor creo que ya va a llegar, como está llegando, la factura de gas, la factura de electricidad, aparte de todos los aumentos, aparte de los alimentos que ya no podemos comprar ni comer, por supuesto. Y el 24 de marzo es una fecha muy importante para todos los argentinos. Recordemos, en 1976, ¿no? Y ahora se acerca el 24 de marzo. Creo que es la fecha clave para el hervor que el que la rana salga, si puede, saltando de esa olla a presión a la que se encuentra. Y, ¿cómo se llegó a esto? Y se llegó a esto por un mensaje que nos han mandado durante mucho tiempo, un mensaje que seduce a los jóvenes y a los nuevos votantes, también a la clase media. La gente muy joven se encuentra seducida ahora, cooptada por un mensaje nuevo, que no es precisamente el mensaje que propende a la liberación y el bienestar de las mayorías. Un mensaje que pide el cambio. No saben cambio a qué, pero quieren un cambio. Ya no aguantaban más con lo de antes. Las acciones que está llevando adelante Javier Milei, las que va implementando desde el primer día de su asunción, es la intencional y descomunal crisis socioeconómica en la cual nos metió a todos los argentinos, o casi todos, tienen un fundamentalismo anarcoliberal autoritario de corte monárquico absolutista. Las expresiones verbales de este loco no toleran ninguna opinión y menos aún ninguna acción que no se subordine totalmente al anarco-ultraliberalismo. Por eso es necesario analizar de dónde parte el huevo de la serpiente. Javier Milei miente de manera sistemática, dando datos falsos e incomprobables científicamente. Siempre lo hizo. Milei usó y usa la propaganda nazi. Milei usó y usa la propaganda nazi. Miente de manera sistemática, dando datos falsos e incomprobables. Hitler era el mesías. Goebbels era su profeta y así decía. ¡Gracias! 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 Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento! Decía Joseph Goebbels, el padre de la propaganda nazi. Goebbels había sido el director de la tarea comunicativa del partido nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder. Una vez en el gobierno, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. Los once principios de la propaganda nazis creados por Goebbels. Escuchen por favor audiencia de la rebelde. Soldados de esta guerra. Soldados de la rebelde. El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Segundo principio, es el método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Tercero es el principio de la transposición. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Cuarto principio de la exageración y la desfiguración. Quinto principio es el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Sexto principio de la orquestación. De aquí viene también la famosa frase si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. El séptimo, y creo yo es el más importante, es el principio de renovación. hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público esté ya interesado en otra cosa. Esto es lo que nos está pasando, lo que nos pasó desde el primer día y ya lo intentó Macri, Mauricio Macri, en su última nefasta presidencia. Te tiran 20 penales y vos podés atajar uno solo. Te tiran, hoy cerramos esto, empezás a putear pero ya te tiraron que cerramos el otro y inhabilitamos esto y hacemos callar esto y hay alza de aumento de alimentos y al otro día alza de medicamentos y así nos tienen loco continuamente y a veces dos o tres cosas por día. Y eso es lo que nos está pasando. No sabemos a dónde atajar primero y nuestro equipo no está armado para esto. Nuestro público, nuestra gente no está preparada para esto. Hay que prepararse. Después viene el octavo que es el principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias que esto se llamaba así en su momento. Ahora son los twitters, el Instagram, el Facebook. Construir argumentos a partir de los llamados globos sondas era en su momento o de informaciones fragmentarias. El noveno es el principio de la silenciación. Disimular las noticias que favorecen al adversario. También contrapropagando con la ayuda de medios de comunicación afines. Sabemos que aquí el 90% en Argentina de los medios de comunicación son afines al gobierno de turno. En este momento al gobierno de Javier Milley y antiperonistas de raza. Decimos el principio de la transfusión que es la propaganda que opera con un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Los que le decían el odio el antiperonismo el cáncer de Vita contentos la gente contenta con el cáncer de Vita contenta con la muerte de Néstor contenta con que casi asesinan a nuestra ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después viene el último que es el principio de la unanimidad es llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo. Esto está volviendo a pasar delante de nuestras propias narices y se lo estamos consintiendo. Hemos olvidado la historia más reciente. Es terrorífico observar lo vigente que siguen hoy en día esos principios de la propaganda nazi. El que lleva a cabo estas políticas de propaganda nazi se llama Fernando Cerimedo le repito Fernando Cerimedo organiza los trolls cobra 10 mil dólares por mes tienen más de 50 mil cuentas creadas artificialmente 50 mil cuentas creadas artificialmente nosotros en Argentina no tenemos que olvidarnos del antisemitismo en Argentina que tiene 100 años cuando se habla de que este es un país abierto etcétera etcétera si en un momento se abrió para que vengan inmigrantes de todo el mundo pero hay hechos y actos de antisemitismo desde hace 100 años lo pueden ver lo pueden leer en nuestro periódico está escrito por el gran historiador y periodista Hermann Schiller búsquenlo pongan velacole.com velacole.com y ahí buscan la voz y la opinión y van a encontrarse con números anteriores y tenemos la historia de los 100 años de antisemitismo en Argentina los últimos que yo recuerdo fueron los creados por Roberto Noble que creó clarinada un panfleto antisemita terrible que fue el precursor de Clarín búsquenlo googleenlo nuestros soldados trabajen de soldados hagan de ciudadanos búsquenlo clarinada Roberto Noble y no hay que olvidarse el acto en el Luna Park que también está al alcance de todos en las redes en el año 1938 en Buenos Aires se realizaba el festejo nazi más importante fuera de Alemania repito en 1938 aquí en Buenos Aires se realizaba el festejo nazi más importante del mundo fuera de Alemania la embajada alemana alquiló el recientemente techado en ese momento estadio Lula Park y convocó por radio y periódicos a un apoyo a Hitler un acto multitudinario más de 15.000 personas colmaron el estadio el acto abrió con el himno nacional argentino y luego de varios oradores y cánticos cerró con el himno alemán más de 15.000 personas repito colmaron el estadio en aquella época el acto abrió con el himno nacional argentino y luego de varios oradores y cánticos cerró con el himno alemán y un ruidoso Heil Führer viva el Führer y hoy en día hay gente que goza y disfruta con esas arengas y tiene la suficiente crueldad como para contagiarse y alegrarse con la hora de despidos por ejemplo con el hambre la destrucción total del Estado ¿a qué se debe ese sádico goce por el sufrimiento que estamos presenciando? una mitad de la sociedad está viendo como la otra mitad de la sociedad tiene hambre y goza es un goce sádico por eso queremos aclarar de dónde viene ese goce sádico de dónde parte ese goce sádico lo vamos a hablar inmediatamente con una especialista en el tema y vamos a hablar del goce de la crueldad Nora Merlin es psicóloga magíster en ciencias políticas autora de varios libros entre ellos el despectar afectivo hacia un amor político mentir y colonizar colonización de la subjetividad subjetividad la historia juzgará como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando con el goce sádico y hasta el goce sádico y hasta el goce sádico